Yo a los cuatro. Mucho. A cinco. Yo diría a quince. Pero, ¿dónde es? ¿Y por qué no lo hicieron aquí en Barranquilla? Están observando las imágenes cuando llegamos a la parte del mar paso previo a... ¿Cómo se llama el lugar donde vamos? ¿Qué es la mía? ¿En qué parico de aquí? ¿En qué parico?